En estos campos, las plantas, los animales y los microorganismos se autorregulan entre ellos. Los ecosistemas son prioritarios. Ya no hay más plaguicidas o fertilizantes químicos. La prioridad de esta agricultura orgánica es optimizar el uso de agua, promover el respeto y la preservación de la biodiversidad. Es imposible que los productos orgánicos compitan con los productos de la agricultura intensiva. Comida 3.0, el documental que propone soluciones antes de que sea demasiado tarde. Tendríamos que hacer que el campo llegara hasta las ciudades. Capítulo 2. Biocomida. Sí, aquí. 10 centímetros de profundidad está bien. ¡Oh, es delicioso! Creo que pasarán algunos años antes de ver papas o maíz creciendo en los techos, pero para los tomates y la lechuga, honestamente, creo que es el momento ideal. Este domingo a las 16. Televisión Pública Argentina.